La salida de Rubalcaba no estaba en los planes cuando se planeó el plantel, él es el titular o primer cambio en esa posición, así que estamos ahora viendo a ver cómo podemos tener un jugador más en esa posición, porque estamos un poco cortos con esa competencia y con algún reemplazo. El club tiene como ideales siempre que los jugadores de cantera tengan esa posibilidad de poder emigrar, acá se dio la posibilidad de que un jugador nuestro pueda jugar en Europa y no se le va a cortar esa posibilidad, ese sueño. Sí, de cierta manera nos debilitamos un poco, pero esto es un progreso tanto para Rubalcaba como para la institución y como para el fútbol mexicano, así que esperemos que Rubal vaya y abra puerta para los demás compañeros que tienen también ese mismo sueño de poder competir en otro nivel. El club tiene como prioridad dar esta posibilidad a los jóvenes que puedan crecer y que puedan tener el sueño europeo, así que también es importante que cuanto más jóvenes, cuanto a edad más corta puedan salir a Europa, también va a ser más relevante. Así que esperemos que sea el primero de muchos y vuelvo a repetir que vaya con mucha humildad a abrir puertas a los compañeros que vienen detrás.